Este sonido del español es famosamente difícil de pronunciar. La letra R se lee con dos sonidos distintos. Cuando la R está al principio de la palabra, o se escribe como doble R, se pronuncia fuerte. Roble, rojo, perro, arriba. También se pronuncia fuerte después de las consonantes S, N y L. Piensa en Saturday Night Live, S, N, L. Disruptivo, honrada, alrededor. En todos los demás casos, la R se pronuncia suave. Amor, prueba, atrás. Ahora lo sabes, no se dice gracias, se dice gracias. Síguenos para mejorar tu español.